Anoche vine a cantarle a mi querida Ruperta Cuando le estaba cantando se me vino la tormenta Anoche vine a cantarle a mi querida Ruperta Cuando le estaba cantando se me vino la tormenta Ruperta Ruperta ¿Quién es? Soy yo, tu marido ¿Qué es lo que estás queriendo? Abrime la puerta mi amor, que quiero dormir a tu lado No, no puedo porque estoy ocupada ¿Y por qué pa' estar ocupada? ¿Quién pa' es lo que están en mi casa con vos? No te importa, si ellos están tocando nomás Ay Ruperta Abrime la puerta Ay Ruperta Que te quiero ver Ay Ruperta No sea tan mala Ay Ruperta Que está por llover Ay Ruperta Abrime la puerta Ay Ruperta Que te quiero ver Ay Ruperta No sea tan mala Ay Ruperta Que está por llover Señora vengo a decirle Que cumplí con su mandado Si la vida no me engaña Al diablo yo le he cantado Señora vengo a decirle Que cumplí con su mandado Si la vida no me engaña Al diablo yo le he cantado Ruperta 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 ¿Quién es? Soy yo, tu marido ¿Qué pa' es lo que está queriendo? Abrime tu puerta Que quiero descansar a tu lado, mi amor No, no puedo Porque están los criollos desaladas ¿Y quién de ellos pa' es lo que están ahí? Y están todos Está José Pedro Manuel Jorge Daniel Y el Tito también ¿Y qué pa' están haciendo Esos gentes viejos ahí? Comen Chupan Fuman Y tocan ¿Y qué pa' es lo que tocan? Y la verdad Que ya están tocando Todos ya Ay Ruperta Abrime la puerta Ay Ruperta Que te quiero ver Ay Ruperta No sea tan mala Ay Ruperta Que está por llover Ay Ruperta Abrime la puerta Ay Ruperta Que te quiero ver Ay Ruperta No sea tan mala Ay Ruperta Que está por llover Música Música Gracias por ver el video.